Vaya sinvergüenzona Que culpa tengo yo que tu me quieras Que culpa tengo yo que tu me adores Si yo soy así y tu no sabes Pues tu vienes el candado y yo la llave Que culpa tengo yo que tu me quieras Pero que culpa tengo yo que tu me adores Si yo soy así y tu no sabes Pues tu vienes el candado y yo la llave Por Dios no me hagas mala sangre Vive tu vida sola, vive tu vida sola Y deja que yo me largue No me hagas mala sangre Déjame que me largue Si aquí no hay tranquilidad Yo me voy para la calle No me hagas mala sangre Déjame que me largue Si tu sabías que me gustaba la rumba Porque ahora intentas llevarme a la tumba No me hagas mala sangre Déjame que me largue Tranquilito me voy a ir Pero no soy un cobarde No me hagas mala sangre Déjame que me largue Así que se te perdió la llave No me hagas mala sangre No me hagas mala sangre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.